Cuando hablamos de los municipios del estado de Jalisco, algo que nos llama mucho la atención y que siempre nos invita a disfrutar de ellos, es precisamente su gastronomía. La buena cocina, de la cual desde nuestra tierra se ofrecen platillos muy variados, riquísimos, deliciosos diría yo, que son competitivos a nivel internacional. Y hoy vamos a platicar sobre un caso de éxito que ha sobrevivido a las adversidades económicas, ha sobrevivido a las evoluciones que a lo largo de las décadas también ha enfrentado una serie de retos y entre ellos el mantenerse en el gusto de sus clientes. Hoy vamos a platicar en torno al éxito de un caso que ha implicado la elaboración de platillos, principalmente en su momento a lo mejor hasta regionales, en la actualidad platillos muy variados. Y vamos a conocer precisamente una de las zonas que es muy querida, muy concurrida por turistas tanto nacionales como extranjeros, muy cerca de los huachimontones, ahí en Teuchitlán. Bueno, antes quiero invitarle a usted a que participe con nosotros. Está a su disposición nuestro número telefónico, el 30 30 5307, a través de los cuales se puede poner en contacto haciéndonos llegar comentarios, sugerencias, opiniones, y además pues el diálogo directo con nuestros invitados, conociendo sus experiencias, la manera en que trabajan y la forma en la que se realizan pues estos proyectos que tienen mucho que ver con el impulso económico de una región. El crecimiento de empresas con créditos de focal y los programas de consultorías universitarias que en muchas ocasiones pues se vuelven en la base de un negocio para su crecimiento. Soy Fabián Sánchez, dándole la más cordial bienvenida, invitándole a usted a que participe porque en esta noche le queremos invitar a que, bueno, pues participe, porque hoy vamos a obsequiar, no es cierto, son mañana, ¿eh? Es hoy o mañana, no, hoy vamos a obsequiar el collar, el collar de Hiaretes de Pogocani, de Felipe Sánchez, es un diseñador que ha utilizado pues diferentes elementos para sus creaciones, son diseños que son reconocidos a nivel internacional y que usted lo está viendo en su pantalla, en este caso es un semanario con los atuendos típicos de la mujer mexicana, de las diferentes regiones y tradicional de las comunidades indígenas. La verdad vale la pena este collar que nos obsequia nuestro buen amigo diseñador de joyas, Felipe Sánchez, quien estuvo aquí con nosotros. Hoy lo vamos a entregar, invitándole a que participe. También hoy vamos a regalarle a usted un paquete de aguas frescas y suplementos alimenticios y botanas deshidratadas de Agroempresa Villahermosa. Ahí las tiene, las está viendo en su pantalla, la invitación es para que participe 3030-5307, los números telefónicos haciéndonos llegar sus comentarios, no es cierto, este se va mañana, ¿verdad? Dicen que se va mañana, mañana se va este paquete, hoy se va el collar, bueno hago la observación, hoy se va el collar, mañana se va el paquete de los alimentos nutritivos y deshidratados de Agroempresa Villahermosa. Bueno, ahí hecha la invitación, yo quiero compartir con ustedes que del total de empresas que existen en el país, 94.3% son micros, 0.9% son medianas, el 4.7% son pequeñas y únicamente el 0.2% son grandes, lo que refleja la importancia que el país prácticamente está adoptando en sus diferentes segmentos. Uno es el de la pequeña y mediana empresa. Los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz comparten dos similitudes, que son los altos niveles de pobreza y conflictos magisteriales y esto pues les ha significado también buscar nuevos retos y nuevas estrategias, principalmente para dar solidez a todos los procesos de producción y productividad. Frente a las diferentes problemáticas, existen diversos apoyos que buscan la incorporación, por ejemplo, de los jóvenes, entre ellos la educación superior, para que puedan enfrentarse al futuro en panoramas, pues totalmente adversos, acompañando a los emprendedores para que estos a su vez puedan tener éxito en sus negocios, actualizando las estrategias y el dinamismo económico. Según cifras, por ejemplo, del Fondo Jalisco-Fojal y del monitoreo de indicadores de desarrollo MIDE de Jalisco, en enero o en el periodo, mejor dicho, de enero a agosto de este año, el número de proyectos beneficiados ascendió a 11,477, un 137.1% más en comparación con el mismo periodo, pero del año 2016, cuando llegaron a 4,840 las MIPIMES. Para el 2018, se tiene contemplado otorgar mil millones de pesos en créditos y beneficiar a cerca de 20,000 proyectos. Hoy vamos a platicar sobre los respaldos económicos que se dan a través de instituciones como el Fondo Jalisco, pero también el apoyo que surge desde la academia, desde las instituciones educativas, para que los emprendedores, pues ya no sólo puedan crear sus negocios, sino que puedan sobrevivir a lo largo de las décadas. Y es el caso que hoy vamos a platicar. Queremos agradecer la presencia de Ricardo Orozco Wences, quien es propietario del restaurante Soqui de Teuxitlán, un restaurante que fue creado en los años 70. Antes que nada, buenas noches, bienvenida. Sí, muy buenas noches, Fabián. Buenas noches a todo tu público, televidente. Es un placer estar aquí y espero realmente que le pongamos ganas, precisamente por ser muy constantes, como lo hemos estado haciendo, por beneficio de Jalisco. Claro, porque además se está potencializando la economía, se generan fuentes de trabajo, pero sobre todo se habla, se habla de ese ímpetu que tienen ustedes los emprendedores al momento de ir consolidando proyectos tan ambiciosos como este, el de perdurar casi medio siglo con un restaurante a la orilla de la laguna de Teuxitlán, muy cerca de una zona arqueológica que, bueno, entiendo yo que en aquella época no era tan concurrida como en la actualidad y que esto también detonó el sector turístico. Pero antes, por favor, platíquenos la historia de Soqui, cómo inició, y qué es Soqui, para iniciar con esta identidad. Con esta identidad, infinitivamente, Soqui es el nombre de mi hijo mayor, Sócrates, y mi esposo dice, no, es que suena muy brusco, Sócrates, mejor le voy a decir Soqui, y pues se le quedó Soqui, y nuestros negocios, los trabajamos con el nombre de Soqui, que es totalmente un modismo, algo que se le ocurrió a mi marido, nada más. Háblanos de la historia. ¿Cuándo ustedes pensaron en que podían tener un restaurante? Precisamente, cuando nosotros nos casamos, mi esposo dijo, a mí se me antoja tener un negocio aquí, porque hay dos nacimientos, bueno, en aquel entonces era uno, solamente un nacimiento de agua muy, muy, muy bonita, muy cristalino, que hasta la fecha lo conservamos, gracias a Dios, y posteriormente se fue, que ya nosotros nos pusimos ahí, entonces ya limpiamos el otro y tenemos dos, dice mi marido, que en aquel entonces no era mi marido, dice, nos casamos y ponemos un negocio, y dije yo, pues qué negocio, pero pues él tenía muchos conocimientos sobre ello, y este dice, vamos a poner un restaurante, y bueno, pues yo dije, imposible, se nos... A ver, pero un restaurante en una zona, en este momento, bueno, exactamente, en este momento sabemos que hay ahí un tránsito de carretera, que es un tránsito obligado, para ir a San Juanito Escobedo, para ir a toda esta zona de, de la zona Valles, sin embargo, pues en aquella época, en la década de los 70, ¿qué había ahí? En los 70, nada, nada, no había nada, había un señor que vendía unas mojarritas doradas, un caldito de mojarras, ahí, él solo, él solo las cocinaba, y él solo las vendía, pero afuera del área de donde están los nacimientos, de donde estamos nosotros, entonces, dice mi marido, un restaurante, bueno, pues para mí era algo muy, muy diferente, muy nuevo, pero yo, nosotros siempre caminamos juntos, siempre confiamos, siempre trabajamos juntos, y digo, pues un restaurante tiene los conocimientos, él tenía los conocimientos para ello, y lo hicimos precisamente con muchos sacrificios, con mucho esfuerzo, porque, pues en primer lugar, venimos de familia mucho, 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 muy pobre, tanto él como yo, pero este, bueno, pues nos la fuimos llevando, yo me siento muy orgullosa, definitivamente, hicimos nuestro negocio con los trastecitos de la casa, nos trajimos las ollitas de la casa, los trapitos de la casa, los platitos de la casa, todo de la casa nos fuimos trayendo, y este, alguna de los caldos, o preparamos en un fogoncito con leña, y ya pues con una estufita pequeña, teníamos dos mesitas de las de la, que prestaba la cerveza, de esas de 70 por 70, no por 80, de esas de metal, que todos conocemos, como Formica, algo así, así unas chiquitas, de 70 por 70, pues eran menos de las, de la, de lo normal, y pues, supuestamente para ocho gentes, pues a veces, no teníamos las ocho gentes, teníamos las dos gentes, a veces, este, las ocho gentes, y se fueron, se fueron comentando, se fueron comentando, las gentes fueron, este, asistiendo, iban que al bañario, ¿qué era, esto es algo que yo te quería preguntar, ¿qué era lo más atractivo, que, que, que de alguna manera, buscaban sus clientes, eran los platillos, la variedad del platillo, que ustedes servían, la atención, o el entorno, o iba todo en, yo creo que era el conjunto, era el entorno, estaba solo, era, había colomos ahí, había, este, pantano, estaba el agua muy limpia, la gente iba a bañarse, y de paso, pues se tomaba, ya se quedaban a, a comer, y se fueron quedando, se fueron quedando, y así se fue yendo, entonces, bueno, yo pienso precisamente, que el entorno, y hasta la fecha, yo para mí, yo me siento muy satisfecha, es precioso, está muy bonito, y aquel entonces, pues estaba así, lleno de todo, de sapos, de ranas, ajá, ajá, oye, y de ahí viene precisamente, uno de sus platillos típicos, que son muy, muy gustados, el anca de rana, el anca de rana, muy típica de, de la región, sí, de ahí de la región, es muy, son de los platillos favoritos, de los, nuestros clientes, el, el anca de rana, o sea, la rana, la rana, se criaba ahí, ahorita, pues ya se la acabaron, ya no hay, ya, pero sí tenemos, la tienen que cultivar, en otros lados, sí, ya, ya es de granja, ya es cultivada, pero precisamente, eso era lo más atractivo, no, y de ahí también había, perdón, entonces la rana, cuando ustedes la prepararon, era de la región, de ahí, de ese entorno, eran de la región, estaban un poco duritas, porque luego, como corrían mucho, pues era natural, natural, pero muy buenas, y además, cuando nos pusimos ahí, el arroyito, los nacimientos, y todo estaba mucho mejor que ahorita, este, había bagre, hasta bagre, había pescado ahí, había lovina, posteriormente, pues que vamos a ayudar a los pescadores, que vamos a ayudar a los campesinos, que todo esto y que el otro, se puso bien, pero trajeron la carpa de Israel, y se comió a la lovina, y se comió el bagre, empezó a impactar, sí, entonces ahorita lo que hay, es la, la, la tilapia, la tilapia, pero también está buena, nosotros pues, la tilapia es deliciosa, es muy buena, pero, pues, hay, hay, no hay mucha, entonces, no abastece, no les da el abasto, que ustedes ya requieren, de acuerdo a la demanda, porque ha crecido el número de clientes, antes era un, antes era un destino, o un lugar de fin de semana, sigue siendo, claro que sí, sigue siendo un lugar de fin de semana, lo ponen a los guachimontones, se vienen acá, o vienen acá y van allá, o se van sencillamente a los restaurantes, porque, realmente fue un, cuando, nosotros nos pusimos ahí en 1970, agosto 17 de 1970, fue cuando, enseguida, empezaron a descubrir, precisamente, los guachimontones. Era algo que te iba a preguntar, no existía la zona de arqueológica, que hoy conocemos, que además, pues, ya hasta fue a finales de los 90, cuando empezó a crearse la infraestructura, que facilitaba el acceso, a limpiarse todo ese entorno. Sí, y ya para entonces, nosotros ya teníamos muchos clientes de Guadalajara, con los amigos, con las personas que le platican a la otra persona, con todo eso, entonces, ya cuando se descubrieron los guachimontones, nosotros prácticamente ya estábamos afianzados. Oye, Ricardo, a ver, acá hay dos temas que me gustaría a mí, eh, platicar contigo a profundidad, y uno tiene que ver, ¿qué tanto significó para ustedes, la conservación de un entorno, como es esta, esta zona de, de, de Teuchitán? Por un lado, la laguna, dices, es que, bueno, fue desapareciendo parte del, del ecosistema natural, pero también, se descubrió una zona arqueológica, es decir, tenemos una corresponsabilidad social de cuidar nuestro entorno, que favorece, a final de cuentas, el turismo, y favorece la creación de negocios como el tuyo. Sí, yo pienso definitivamente que es el, es el, es el conjunto de, de, de la laguna, o los nacimientos de aguas naturales, que tenemos muy pocos en Jalisco, y ahí los tenemos muy cerca, y los guachimontones. Entonces, prácticamente, puede haber mucha gente, que va a los guachimontones, y a lo mejor no viene a los restaurantes. Hay mucha gente que va a los restaurantes, y no va, y no va a los guachimontones. Por ejemplo, no sé si pueda mencionar este dato, el, dos mil quince, de, nada más voy a hablar del de nosotros, hay otros tres, cuatro compañeros, y, atendimos de enero, de a fines de enero, a, a fines de mayo, 54 mil personas. 54 mil clientes. Clientes. Que llegaron ahí con ustedes. Sí. En Soqui. En Soqui. Que llegaron. Que llegaron en Soqui. Soqui y Teluchitlán. Esto no se gana tan, esto es decir, no es tan sencillo, hay que esforzarse, hay que innovar, hay que actualizarse. Ustedes tienen que buscar, me imagino, platillos muy variados, no es lo mismo que se comía, en la década de los 70, a lo que se come en la actualidad, porque, en la actualidad, hay paladar, es demasiado exigente, que a veces demandan, productos certificados, o de calidad. Si te parece bien, platicamos sobre este tema, al regresar de la pausa, ¿cuál es la clave del éxito, que ustedes consideran, han podido implementar? Porque además sabemos, que han buscado el apoyo, institucional, por ejemplo, en el caso del Fondo Jalisco, pero también han buscado el apoyo, de la academia, de las instituciones educativas, con un respaldo, que no solo se queda, en la preparación de los platillos, sino también, en consolidar, todo el proyecto, que es una empresa, si te parece bien, vamos a la pausa, y seguimos platicando con ellos, 3030-5307, los números telefónicos, ya regresamos. Estamos de regreso con usted, muchísimas gracias, porque continúa con nosotros, en la pantalla C7 Jalisco, y C7 Negocios, tiene muchas cosas, que compartir con usted, esta noche, entre ellos, bueno, pues conociendo el caso de éxito, la evolución, además, cómo sobreviven los negocios familiares, durante décadas, hay que aceptar, hay que definir roles, muy bien establecidos, para que puedan perdurar, pero además, también tienen que evolucionar, tienen que actualizarse, tienen que mejorarse, tienen que capacitar, el hecho de que un emprendedor, pues ya tenga un negocio, que bien puede ser calificado, como exitoso, no significa una garantía, de que siempre lo sea, entonces, hay que estarse esforzando, y hay que estar buscando, nuevas estrategias, Celerina Núñez, de Santa Margarita, gracias por los momentos, que nos está compartiendo, la emprendedora, nos dice, José Antonio Padilla Sánchez, de Santa Mónica, salud, saludos a Fabián, a Fabián, y a la invitada, yo ya tuve la oportunidad, de ir a su negocio, dice que ya, ya le gustó, ahí los platillos, con ustedes, Juanita Esparza, de Artesano, saludos a su servidor, a nuestra invitada, su puntito de asistencia, Juanita, que todos los días, nos sintoniza, en la señal, de C7 Jalisco, Osvaldo Velásquez, de Prados Vallarta, saludos a Ricarda, y felicitaciones, nos dice, Ana Victoria, Cueva Sanguiano, de Jardines, nada, me dejaron aquí Jardines, dice, me gusta mucho el programa, don Federico Velasco Urzúa, por cierto, yo me acuerdo muy bien, para que vean que no lo olvide, don Federico Velasco Urzúa, hoy es su cumpleaños, número 74, hoy, don Federico, cumple 74 años, y los está celebrando, precisamente con nosotros, ayer lo prometió, nos dijo, que iba a estar aquí, celebrando su cumpleaños, años con nosotros, lo cual le agradecemos, un abrazo, a todo, a nombre de todo el equipo, que hace posible esta emisión, todo el staff, me dicen, todo el staff, le queremos felicitar, a don Federico, bueno, muchísimas gracias, don Federico, dice, el padre Gilberto, conocido como, el padre Beto, es conocido, y muy famoso, allá en Peuxitlán, en esta zona, bueno, sin duda, iba con ustedes a comer, creo que sí, Santiago García, de Santa Margarita, dice, me agrada, que los emprendedores, nos estén ilustrando, sobre sus negocios, y que aprendamos de ellos, es lo que nos comparte, también le agradecemos, a Salvador, Loquín Velasco, de la Colonia Infonavit, de Independencia, tips para la noche buena, sobre algún tipo de platillo, ¿qué les recomiendas? Sí, les puedo recomendar, para la noche buena, un salmón, este, almendrado, un salmón, un salmón almendrado, se hace a la plancha, ah no, nos tienes que dar la receta, a ver, tenemos nosotros, nuestro filete de salmón, o, o, es, bueno, si se lo van a comer a Zoki, pues nosotros tenemos todo, si se lo van a comer en casa, no tenemos ningún inconveniente, no tengo ningún inconveniente, en, en este, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo lo podemos preparar rápidamente? Es rápido, tú te traes tu salmón, y lo, acomodas tu filete, del tamaño que quieras, lo pones a la plancha, o si es en la casa, pues en un sartén, un embarradito de mantequilla, para que no nos quede mantecoso, lo tapamos, lo volteamos, y ya está el salmón, y lo bañamos con la salsa, que ya tenemos hecha, o también no lo podemos comer así, nada más, este, a la plancha. Se están riendo los de producción, dice, se te está haciendo agua en la boca, pues sí, está riquísimo, no se la pueden perder, tienen que probarlo. Bueno, y ahorita vamos a platicar precisamente, sobre este tipo de situaciones, Mónica Galvez Rodríguez, de Santa Margarita, dice, hombre, qué buen gusto tiene, muchísimas gracias, por el, el cumplido, por el gusto, por el gusto de que usted nos acompañe, muchísimas gracias, de Edel Castellanos Díaz, de Capilla y de Guadalupe, muchas gracias, gracias por sintonizarnos, y por estar con nosotros, bueno, lo prometido es deuda, vamos a platicar, sobre las estrategias, cómo sobrevive un negocio, familiar, durante décadas, en primer lugar, este, nos gusta, a mí me gustó, y yo todo lo que hago, yo soy muy apasionada, en este caso, y muy persistente, a lo que voy a hacer, si somos persistentes, podemos lograr todo, que hoy vendiste, bueno, pues gracias a Dios, y que mañana, pues medio vendiste, pues también gracias a Dios, y ahí la vamos llevando, y como hemos sido gente, desde muy escasos recursos, como dicen por ahí, no tirar la toalla, no, 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 para nada, que tirar la toalla, ni que nada, hay que seguir adelante, 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 y así es como se alcanzan, precisamente, las cosas, los objetivos, no solamente tenemos, Soquiteuchitlán, sino que tenemos, era lo que te iba a decir, es que tú tienes hijos, y tus hijos también, ya están administrando otros negocios, sí, ellos tienen, está uno, que tiene su negocio, Horacio, en Agualulco, se llama Soquipalapa, en Agualulco de Mercado, en Agualulco de Mercado, a la entrada de Agualulco, el otro, este, lo tiene mi hijo Guillermo, en Exatlán, en cerca de una lagunita, que era una lagunita, Palo Verde, entonces, estamos ahí, en, en la zona cañera, en la zona cañera, precisamente, es, es muy importante, si van los cañeros, y todo, va todo mundo, todo mundo va, a los restaurantes, y yo me siento muy contenta, Yo te, yo te quiero preguntar esto, porque además, ha sido, una constante, para que ustedes, salieran adelante, ya vamos a hacer un momento, hay que innovar, en los platillos, así es, me imagino que los platillos, son muy diferentes, a los que se servían, en los años 70, pero el paladar, los clientes, de donde provenían, por ejemplo, los clientes que tenían, en los 70, de donde vienen, los clientes que, que van en la actualidad, de aquí de Guadalajara, la gran mayoría, la gran mayoría, va de Guadalajara, extranjeros, vienen, pero pocos, pocos, no, no son, hay ocasiones, en temporadas, que si vienen, pero así, no, no podemos depender de ellos, para nada, habitantes de zona metropolitana, si, si, fines de semana obligados, de todo, de Zapopan, de todos, toda la zona, Guadalajara, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, incluso, todos, tenemos clientes de todas las partes, de aquí, precisamente, nos sostenemos, por ello, no cerramos ningún día de la semana, porque nuestros clientes van de acá, porque entonces, si llegan y dicen, bueno, este, vine a comer, y soque está cerrado, pues, no cierren ningún día de la semana, ningún día de la semana, de lunes a lunes, de lunes a lunes, de domingo a domingo, no cerramos ningún día de la semana, y para complementar, que nos ha ido bien, que si le hemos puesto todas las ganas, este, tenemos desayunos, tenemos nueve años, haciendo desayunos, buffet, los domingos, desde, desde qué hora abren, de nueve, de la mañana, a doce del día, y si llega a las doce, bueno, de todas maneras, lo esperamos, a los desayunos, sí, en los desayunos, y el horario de los sabores, el horario, nosotros desde que, hay veces que a las once, llegan los clientes, ya nosotros tenemos servicio, y, pero normalmente de las doce en adelante, pero a la hora que lleguen, ellos van a encontrar servicio. Háblanos de los platillos, que se servían en los setentas, y cuáles son los que se sirven, en la actualidad, que son más demandados, vaya. Demandados, en aquella ocasión, se servían los, este, desde luego, el filetito de mojarra, que aún se sigue conservando, porque nuestros platillos, O sea, esos han perdurado, con estas décadas. Sí, sí, han perdurado, y este, ese es el caldo de, de bagre, ese no lo perdonan, hasta la fecha, que eran los que se servían entonces, pues, unas guarniciones, pues, sencillas, una sopita de arroz, este, rojo, pues, ya vimos que, pues, que no era eso, que había que irlo, irlo mejorando, y, pues, continuamente, hemos ido mejorando. Se hizo en aquel entonces, pues, esto ya fue en los ochentas, este, de un consomé de camarón seco, que ese sí, que se agregó al menú, se agregó, que se fueron agregando, que ese sí, no te lo perdonaron nunca, platillos, que también se elaboraron, mi hijo, este, estudiaba gastronomía, y le, y ya para los ochentas, y todo eso, ya se estaban incluyendo platillos nuevos. Oye, en los últimos años, el marlin ha cobrado como que una gran tradición también para la familia, Sí, sí, definitivamente, el marlin también, este, pues, tiene... Su atractivo. Su atractivo, pero no es tanto, tanto, tanto. Nosotros ahorita, lo que, en estas temporadas, unos años acá, nosotros lo que vendemos en grande, es, viene siendo el guachinango, que entonces no lo vendíamos, guachinango zarandeado, guachinango dorado, mojarra, lancas de rana, en sus diferentes preparaciones, y, y este, que son algunos de los que tenemos, a ellos se le han ido agregando, bueno, pues, otros platillos, que el pargo blanco. Ricardo, se nos está acabando el programa. Sí. Ustedes obtuvieron apoyos del Fondo Jalisco, ¿por qué? Porque ustedes buscaron el, el, el respaldo de una institución como el Fondo Jalisco, y porque además también buscaron el respaldo de instituciones educativas, cuando podríamos creer, pues, ustedes ya lo tenían todo, es decir, un negocio que está dejando, sucursales, podemos imaginarnos o creer que ya lo tienen todo, sin embargo, ustedes han buscado su equipo de apoyos. la finalidad de acercarnos a las instituciones diferentes educativas, tanto también como a salubridad y todo, porque vamos al, vamos con el tiempo. cumplir con las normas. Vamos cumpliendo con las normas. ¿no? Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Este, nosotros acabamos, nosotros acabamos de pasar la capacitación sobre las buenas prácticas de higiene que nos da directamente salubridad. que manejan alimentos, Sí, así es, que tiene que ser, apegarnos lo más que se pueda hacer. En el caso de los fondos Jalisco, pues, sí, nosotros nos vimos mucho, mucho, muy apretados, y pues, nos dimos cuenta que existían, y sí nos apoyaron. Me han apoyado por unas tres diferentes ocasiones, lo cual yo... ¿Qué hiciste en estas tres ocasiones? ¿Qué era lo que necesitabas? ¿Infrastructura? ¿Equipo? Pues, necesitaba todo. En la primera fue, nosotros teníamos tolditos de, de, de lona, de esos de los refrescos. Ajá. Entonces, cuando Fohal nos apoyó, nosotros hicimos, pues, tejabanes y ahí tapamos la cocina. La cocina la tenemos... Le dieron dignidad al restaurante, ya con infraestructura. Le dimos, ajá, le dimos, lo, lo mejoramos, una mejor vista. Entonces, también en ocasiones, utensilios, también nos han apoyado, el gobierno del estado nos ha apoyado, yo estoy muy orgullosa, nunca me han dejado, en todos los niveles me han apoyado. Que ahora, pues, hay este apoyo aquí, que entra en tu negocio, órale, se lo ponemos, tenemos cámaras de refrigeración, hasta ahí vamos. Y, y de que sí nos ha apoyado el gobierno, y, y este, y en los casos de consultorías, todo eso lo hacemos con el fin de tratar de ser mejores, y que eso nos da la, la oportunidad de ir creciendo. Ricardo, el programa se nos acabó, ¿dónde nos encontramos a ustedes? Nos encuentran en Teuchitlán, Jalisco, este, aquí desde luego, hay que salir por toda la carretera de Vallarta, sin desviarse, hasta llegar a Tala, donde está la desviación, y, y estamos como a unos, ¿cuánto hacemos de aquí? 35 minutos de Vallarta. ni siquiera la hora. Ni siquiera la hora, claro que sí. O sea, una vez que pasamos periférico, hacemos 35 minutos, y estamos ahí con ustedes. Menos, pasamos periférico, menos 25, 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Porque aquí es moderados. Sí, como no, y este, pues nos daría mucho gusto que nos visiten, y muchísimas gracias, Fabián. No, hombre, Le agradezco muchísimo, gracias a tu auditorio, que tiene la paciencia de escuchar. Es su casa, es su casa. Ricarda, por favor, vas a hacer la mano santa que diga quién se lleve el collar, que en esta ocasión lo vamos a regalar, el que gustes, rápidamente, por favor, porque ya nos vamos. ¿Y se lo lleva? Se lo lleva Gustavo Álvarez Martín Martínez. A ver, es Gustavo Álvarez Martínez, Gustavo Álvarez Martínez de Zalatitán, ya tiene su collar. Muchísimas gracias. Francisco Rojas González, número 155, esquina avenida México, es nuestro domicilio. Gracias a Ricarda Orozco Buenses, propietaria del restaurante Soqui de Teuchitlán. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias. Nos vamos, pásala bien, lo dejamos a continuación con el noticiero. Buenas noches. Buenas noches.